Universidades Bellas Universidades Bellas que nuestro presidente Nicolás Maduro ha decidido remozar remozar, rehabilitar, acondicionar para que ocurra el hecho educativo para que ocurran las clases presenciales nos encontramos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia y esta facultad ha sido totalmente recuperada con esa premisa, ya con este edificio a la A y a la B de la Facultad de Ingeniería son 10 los edificios que hemos en 5 meses, en apenas 5 meses hemos recuperado en la Universidad del Zulia En nombre de la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria en pleno darle las gracias al presidente Nicolás Maduro vemos hechos palpables en la recuperación de las diferentes facultades como ha sido Ingeniería, Arquitectura, Humanidades, Medicina y progresivamente en el resto de las facultades que hacen parte de la Universidad del Zulia Con esta entrega de hoy de la A, se incorporan 8 nuevos salones de clases 3 laboratorios, el salón de conferencias y otros espacios que son necesarios para poder realizar la actividad académica en nuestra Facultad de Ingeniería Recientemente se entregó el A la B, donde teníamos 22 o tenemos 22 salones de clases listos ya para recibir a nuestros estudiantes que cada día suman más De hecho, estamos esperando ahora en el mes de septiembre la incorporación, cuando iniciemos el nuevo periodo académico de casi 500 estudiantes suena tan, 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 tan si el mío no suena bye suena bien, tan, 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 tan ¡Gracias!